Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga, una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin, miren de los lentes ando así, bienvenida a Catracha en El Salvador, ¿cómo han estado amores? Espero que súper súper bien, miren ando toda marcada niña, esto es de los lentes porque andaba los lentes, este yo cuando manejo traigo los lentes y como ahorita me acaban de arreglar el carrito, mejor lo manejo yo mis amores, a veces lo presto a Ernesto, pero no sé, yo siento que mi carrito no quiere a Ernesto, no lo quiere, yo siento que no lo quiere, es que miren, el hombre es más recio para manejar y uno de mujer no, uno ahí viene a su paciencia, entonces digo yo no, mejor ando manejando yo, si le duran mal, a nosotras las mujeres nos duran mal los carros que a ustedes, igual que las motos, un hombre hace una moto pedazo en un ratito, pero las mujeres no, cuidamos más, bueno yo no sé, van a decir los caballeros, no mailingue, es mentira, yo sí cuido, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, ya no hay, ya no hay vuelta atrás, bueno mis amores bellos, ¿cómo amanecieron? Good morning, good morning por la mañana, porque este video es este, lo grabé ahorita tempranito, ya me llegaron los tubos, ya me llegaron los tubos, entonces este videito se trata de los tubos, y una platiquita más que estuve, que tuve ahí con ustedes mientras estaba grabando, que estaban bajando los de los tubos, de antemano, muchísimas gracias nuevamente, me siento contenta, me siento agradecida, con Dios todopoderoso, hoy va a venir el señor que va a poner este, las cosas que necesito para Lulus, yo quería buscar un cable niñas, que no lo he ido a comprar, bueno lo fui a buscar, pero no lo encontré, entonces ahorita voy a hacer unos mandaditos, voy a salir a buscar esos cables, por eso no les voy a poder hacer directo, y este, ¿qué más les iba a decir? Bueno, voy a hacer eso, voy a ir a comprar ese cable, voy a ir a comprar para, voy a hacer una sopita de pollo, nenas aquí para los muchachos, le dije a mi vecina que me prestara su jueguito y su ollita, porque no traje ollita, pero ella es muy linda, ella es muy amable, entonces me dijo, sí, úsela, me dice, así que vamos a hacer una sopa de pollo, voy a ir al super selecto, porque es el que me queda cerca, para comprar las cositas, y hacer este, una, una sopita de pollo, mis amores, para los muchachos, para mediodía, van a almorzar, con una rica sopa de pollo, normalmente los muchachos deberían de salir a las 12, es la hora normal, pero estos hipotes dicen, no, Maylin, démosle, dice, ellos trabajan el día completo, hasta las 6, trabajan todos los días de lunes a sábado, y no les pago adicional, porque les he querido dar adicional, y ellos me dicen que no, mis amores, que no, porque yo les doy su comidita, entonces, vaya, cuando tenía los otros trabajadores, ellos entraban, supuestamente a las 6 de la mañana, y salían a las 3 de la tarde, ya a las 2 y media, y andaban recogiendo las cosas, para irse a las 3 de la tarde, pero ellos no, ellos, nosotros venimos a las 7, pasamos recogiéndolos a las 6 y media, hey, báganle un poquito al escándalo, venimos a las 6 y media, llegamos aquí a las 7, y nos vamos hasta las 6, pero es porque ellos quieren seguir trabajando, por eso, si ustedes pueden ver, el trabajo ha abundado muchísimo, o sea, han hecho muchas cosas en pocos días, pero es porque a ellos les gusta trabajar así, entonces, en gratitud, yo, lo que hago, mis amores, es que les doy su platito de comida, en la mañana les compro el desayunito, y después el almuerzo, que viene a ser como si les diera un extra, ¿verdad? Entonces, yo lo hago, dicen que agrado, quiere agrado, ¿verdad? Ellos hacen su agrado, yo hago el mío, así que bendito sea Dios, bendito sea Dios, mis amores, entonces, bueno, mis amores, sin nada más que decir, ¡corre video, niñas! Dejen su like, dejen su like, ahorita, dejen su like. Dejen su like y tu campanita. Y su campanita, aquí ven la campanita. Está ahí abajo. Está ahí abajo. De nuestro canal de mami. Bye, de nuestro canal de mami, dice. Vamos, niñas, a ver el videito. Bueno, mis chicas lindas, ya nos están llegando los tubos para la fosa, miren. Si nos salen buenos los tubos, los vamos a recomendar. Miren, yo quiero ver cómo van los tubos. Me acuerdo que cuando... A esto aquí nos va a llevar la fregada. Y ya casi va a estar ahí también, va, chino. Ya casi va a estar, ¿verdad? Un metro. Tal vez lo hacen hoy, va. Tal vez. Si no, va a quedar para el lunes. Ve a ver. Dios mío, antes de que baja, que no me haya quebrado mi patita. Allá están atornilladas, primeramente, Dios. ¿Cómo huele? A chiquilla. Y así se lo comen los chinos. Yo no, dije chino. Para que vean el proceso de cómo... ¿La hallaste? Ay, qué bueno. Yo dije, se me perdió mi patita, niñas, pero no, ya la encontró Ernesto. ¿Ahí está buena de alta o más alta? Ahorita voy a ponerla aquí. Espérenme, niña, como yo soy bien huevo. No, la puedo... Espérenme, hay un desnivel en la pata. Baja esa más así. Así como la tengo yo. ¿Este está bien? No, ya no sale. La última. Allí. Allí. Y de ahí, ahí, ahí. Están las tapaderas, miren. Sí, ahí está. Gracias. Es todo por huevona, niña, por no tener la patita yo. Ahí está bien, gracias. Hola. Para que vean, chicas, cómo bajan las... Los tubos, mami. El tubo, el tubo, mami, el tubo. Ey, chino. Yo les iba a decir, ¿por qué las tapaderas vienen una entera y otra por mitad? Me la quebraron. Ya les voy a explicar. Vaya. Una va a quedar inmóvil y ya está. Acabo de rellenarse. Se aparta una mitad, ¿eh? Ajá. Y también hay un desnivel de respiradero. Y tiene... Y una de estas trae respiradero. Ajá. Por eso es que son así. Pesan, va. Ay, bichos, cuando les toquen a ustedes meternas ahí. De antemano, quiero agradecerles nuevamente al amigo. Gracias, gracias por haberme apoyado y por haberme regalado. Todos esos tubos para la fosa. Yo pensé que los iba a poder tener, pero no tan pronto. Pensé, dije yo, bueno, como son 18 por todos, 16 tubos y dos tapaderas. Yo dije, las voy a ir comprando de una en una. Porque yo siempre tengo la fe en Cristo y en mis amigas que ellas me apoyan y mis amigos, ¿verdad? Y dije yo, ahí poquito a poco vamos a ir. Pero no me imaginé, como muchas cosas que no me he imaginado, que Dios me ha dejado sorprendida de lo maravilloso y bueno que él es conmigo. Nunca me imaginé que los fuera a tener tan pronto, mis amores. De todo corazón, le agradezco mucho a mi Dios y a mi amigo y a cada uno de ustedes que siguen apoyándome para que el proyecto de mi casita salga adelante. Muchísimas gracias, gente. De hecho, parece que es la misma tela del saco. Eso es como cuando jalan los carros, los camiones más grandotes, que con eso es. Anda, quita aquellos vasos, por favor. Para que vaya andando. Neto. Nosotros le regalamos uno al flaco porque nos sobró uno. No nos sobró, estos no excavaron como tenían que ser y dejaron más pequeños. Entonces quedó un tubo de fuera. Entonces se lo regalamos al flaco y en lo que lo mudó de ahí de enfrente para allá había un pedazo así y eso se le hizo pedazo. Había un bulto, maneto, y yo lo llevaba así rodando. Yo le dije, manuano. Es que no puede haber nada que sea puntudo y estaba así como algo así puntudo. Y ahí se lo llevó y se le hizo pedazo. Y quedó como un pedazo. Y de ahí le regalamos el otro y lo usó para las aguas de la vaca, de la vaca. Ahí lo tiene todavía. Sí, ahí lo tiene todavía, creo, en el solar. El que le da agua a la vaca. Ajá, en el que le da agua a la vaca es que le regalamos dos, pero uno se le quebró. Ah, le puse una plancha de cemento y ahí lo sembró. Este cirilo me trajo los tubos que tenía afuera y alrededor. Son mejores. Miren, ¿estás seguro o no? Y todos son tubos, amigos. Sí, todos son parejas posas. Sí. Van ocho, siete a un lado y nueve a otro lado. Donde va el, ¿cómo dijo el buchillo? Ocho y seis, siete, ocho y siete. ¿Ocho y siete? Pues son diez y seis. Ajá, ocho. Más uno que le vas a poner al otro lado. Nueve y siete entonces. Ahí van, nueve y siete. Y ya me tienen que cavar bien cabalitos. ¿Cuánto mide un tubo de estos, señor cirilo? ¿Cincuenta va? No, la escucha para los diez, cincuenta. Sí va. Ah, tú eres el ayudante. Cincuenta mide. Cincuenta por noventa. Noventa y siete. Cuidado. Hasta ahí déjalo. Pongámosle cincuenta. Ajá, cincuenta aquí, lo alto. Cincuenta. Y noventa y siete. Noventa y siete, ok. Porque tiene que ser bien medido. Ah, con tubo acá que me quede después. No, es que no se nos muevo a las otras perrones. Ah, sí, eso sí. Sacar el aire del hipoteco. Porque yo no... Vos no mencionaste el nombre, Bachín. Y ya está el chino, ve Nacho, abajo. Ya le puse Nacho yo. Es que le digo a la muchacha, él se llama Nelson, pero le digo yo, este es chino. Y vienen los dos juntos, entonces ¿a qué le vamos a poner Nacho? Entonces nos quedó con Nacho, chino y Nacho. ¿A quién le va a salir los pedos para meter los tubos a ustedes? Ah, Neto, dice Cristo. Ah, Neto. No, pero Neto, va que tú allá donde Chaparra tú lo metiste y allá también va. Sí, Neto siempre los ha metido. Neto puede entubar. Neto puede entubar. Con eso hiciste el pozo también, ¿verdad? Sí, yo lo ocupo a dos. Solo a dos para... Que estén en los lados, aquí, me lo levanto. Lo levanto de allá y le quito la barra. Dieneto que él solo los agarra y los pone así, chino. Anda con tantas pajas, ve. Anda ahí como Cirilo con las cito. Dieneto que él solo los agarra y los pone así, ve. Yo lo acuerdo. Ay, no. Y ya esa poza, ahí va, mis amores. Recuerden, chino, que de un lado va a quedar de cuatro y medio. Una mitad va a ir más honda a un metro. El lunes creo que vamos a terminar. Porque tiene que ir un... Sí, porque va a quedar cuatro en un lado exacto. Bien medidito de así para abajo y cuatro y medio el otro. El desnivel. Ah, el del filtro, sí. Y estamos, niña, para que vean, ¿verdad? El proceso. Eso, les he mostrado desde un comienzo todo el proceso, cuando venía el material, cuando empezamos la fundación, cuando trajeron las primeras volquetadas. Uy. ¿Se acuerdan cuando trajeron la primera volquetada de bloques? Ay, amores, ustedes no saben todo lo que yo he sentido bajo este proceso de la casa. Este, cuando trajeron la primera volquetada de bloques, arenas y hierro, yo me sentí, mis amores, tan emocionada que les quiero contar que hasta lloré. Hasta lloré de la emoción y del agradecimiento a Dios. En la noche que fui a orar, que le estaba agradeciendo a Dios las bendiciones que él me había dado. Pegué una chillada. Aquí no tengo. Pegué una chillada, mis amores. De agradecimiento, lo bueno que él ha sido y todo lo que me ha dado por medio de ustedes. Como les digo nuevamente, nunca voy a olvidar que todo esto es gracias a Dios y a ustedes que han decidido tocarse su corazón. Yo empecé con mil dólares en la bolsa. Empecé con mil dólares en la bolsa y de mil dólares ustedes fueron la bendición. Y miren que me salió bien dicho la palabra que expresé una vez, ¿verdad? ¿Con cuánto va a ser su casa? Fue una pregunta. Con los mil dólares que tengo y la bendición de Dios y la mano, dije yo, de Dios. ¿Cuánto tiene para ser su casita? Mil dólares. Tengo mil dólares y la mano de Dios. Entonces, en este momento, así como estamos ahorita, hemos demostrado que la mano de Dios es más poderosa que cualquier otra cosa, mis amores. No importa lo que el enemigo quiera hacer con nosotros, no importa lo que el enemigo diga hacia nosotros, cuando la mano de Dios está sobre su vida y él dice esto se va a hacer, no hay enemigo que lo detenga. No hay enemigo que lo detenga. El enemigo puede gritar, puede patalear, puede hacer lo que se le dé la gana, pero si es la voluntad de Dios, mis amores, no hay quien lo detenga. Eso, créanmelo. Y yo lo estoy viviendo en este momento. Yo lo estoy viviendo en este momento y me siento súper contenta, súper agradecida, súper feliz. Se imaginan que, vaya, como yo les estaba contando el día de ayer en el directo, nosotros nos habíamos quedado sin el material y tenía un poquito de dinero todavía extra, ¿verdad? pero ya con el material, digamos, la tierra para rellenar adentro, la tierra para rellenar adentro, la arena, la... el cemento, no había. Entonces le dije a los muchachos, bueno, aquí ya terminamos, ¿verdad? Y no hay más material. Es que seguimos, pero yo tenía un dinerito extra, pues vamos con la fosa. Vamos a hacer la fosa y tengo para irles pagando a ustedes unos días más. Porque si compraba el material, igual, pues, vaya, pongámosle que yo hubiera tenido 300 dólares guardados para mano de obra. Pero si tengo la mano de obra y no hay material, ¿verdad? De la única opción era empezar lo que era esto, el relleno y lo que era la fosa. Porque si compraba el material, no tenía la mano de obra. Ahora, entonces decidimos venirnos a la fosa y Dios dijo, por ahí está bien, Maylin, vete por ese camino porque es el correcto. Porque como pueden ver, empezamos sin pensar nada la fosa y Dios tocó el corazón del amigo. Y cuando vino a platicar conmigo, yo, este, le dije, bueno, ahí está la fosa. Le digo, primeramente Dios, ahí poco a poco vamos a ir haciendo lo de los tubos. ¿Cuánto es lo de los tubos? Me dijo él. Y ya le dije yo, por cierto, los tubos nos costaron 414 dólares. Son 16 tubos y dos tapaderas. Él nos los dio por igual a 23 cada uno por si alguien desea comprar, ¿verdad? Si alguna persona desea comprar, también yo les puedo recomendar a don Cirilo. Si no, se nos quiebra, no, bro. Miren, no me está dando mal a... No, no, él me llevó los de Montegrande, mis amores. Depende del cuidado del que los va a meter, ¿verdad, don Cirilo? Sí, eso depende del cuidado. Así que, bueno, ajá, ya llegó. Vaya, chicos, agárrenla, hierno. Yo no como de camarón, pa. No vienen de pollo también. De pollo. Gracias, vecina. Ahí hacemos... Miren, mamá, le iba a decir que si al ratito le presto una ollita para hacer una sopita de pollo ahí para la almohada. Gracias, mamá. ¿Te mandamos pollo? Yo pollo. Ay, se me van a quemar. No, yo ahí en la palita. Ahorita todavía no, porque a mí me gusta que se cosa bien. Sí, ahí andan los perritos. Me regalan un cigarro, man. Así que, mis amores, como les digo, bueno, miren, sin querer queriendo, sin querer queriendo, mis amores bellos, pues ya tenemos los tubitos y esa fosa ya va a estar lista. Tengo que comprar unos tubos todavía, los que van para adentro. El día lunes voy a ir a encargar la luz también para que me la bajen al poste, para que me la pongan en el poste la luz. La vamos a ir a encargar el lunes, a ver qué día viene, pero va a ser para tener la luz ahí en el poste provisional, para cuando yo ya pueda ponerla dentro de la casa. Este, no Rubi, estoy grabando, para cuando yo pueda poner, bájale volumen, amor. Sí, este, para cuando yo ya pueda poner la luz dentro de la casa, pues se hace la instalación. Pero por ahorita, por lo menos para que el poste tenga con un tomacorriente. Así si necesitaba alguna guía, de ahí se puede agarrar. Oigan, aquí ellos felices con su desayuno. Una marucha les compré hoy. Hay que pagar las cagadas de limones, a las dos por cien y al tío me da este ambiente. Están groseros. Están felices. Hoy les compré maruchana, hoy les dije, bueno, hoy les toca una marucha, niña. Así que nosotros también somos maruchanes. Nosotros también somos maruchanes, amor. Si alguno de ustedes está aquí cerca y desea lo de los tubitos, pues ahí me avisan. Yo les doy el número de don Cirilo. Desean comprarle. Como les digo, en 23 dólares se agarraron. A nosotros nos salieron 414 dólares en todos esos tubitos. Gracias a la bendición de Dios, pues ahí están. Ya van a terminar, viña. Rápido. Rápido van a terminar, viña. Hoy les voy a tener pregrabados. Dos pregrabados, mis amores bellos. Este y también voy a hacer en el almuerzo una sopita de pollo. Ah, hoy andan mis niñas acá conmigo. Entonces, voy a hacer una sopita de pollo. Así, sopita, sopita de pollo. Para después hacerla de gallina, mi amor. Nos vamos a organizar bien. Le dije a los muchachos que ellos van a trabajar hasta el 22. Para que se organicen y porque yo tengo unas cositas también que hacer. A menos que ellos quieran trabajar el 23. Ahí sería decisión de ellos porque pues ellos necesitan dinerito, ¿verdad? Y sí, uno puede también, mi amor. Pero primeramente Dios. Y nosotros vamos a... Ajá, y tenemos que... ¿Qué haremos de comer, mamá? Ah, pan y mamá. Pancitos y unas gallinitas asadas. O un pollito asado. A mí me gusta el pollito asado. A ver qué dice Dios. A ver qué dice Dios. Las amigas ya me mandaron para mis navidades, pero las metí también aquí en el proyecto de la casa. Ay, ya dos amiguitas me mandaron para mis navidades y los metí en el proyecto de la casa. Ahí que, pero, tenemos la fe en Dios que aunque sea panes, vamos a comer con pollo. Que yo todo lo estoy metiendo aquí para la casa, como es lo que voy necesitando ahorita. ¿Qué haremos panes con pollo? ¿De los que hacemos siempre o de los otros? No, de los que hacemos siempre, los sándwiches, mamá. Es que, bueno, te lo digo. Imagínate. Sándwiches vamos a hacer. Vamos a escucharnos, vamos a hacer de los otros. Y vamos a hacer este... Vamos a hacer sándwiches, primeramente Dios, y vamos a hacer este... El hombre de la panadería me dijo que si queríamos panes de aquellos, para la encargada de los grandes. No. Dejo panes. ¿Qué haremos de los otros? O sería una buena opción también, va a ser el pan. Todavía no sé, pero igual a Chalo. A mí me gusta también donde Chalo, podemos encargar. Es que, recuerden que vamos a estar donde niña Ruby. A donde niña Ruby vamos a... Ajá, es que, ¿cómo es que vamos a hacer nosotros solos en la casa? Allá donde niña Ruby estamos ahí, se van ustedes un ratito, un ratón de la suegra, después regresa. Sí. Para que pasemos con la familia. Entonces, allá vamos a estar donde niña Ruby. Ya él... Ah, pero estoy pensando, porque si el flaquito me llega a sorprender, sería en la casa. Sí. Porque si el flaquito viene, se va a hacer en la casa. Solo, solo ya. Ajá, solo así nosotros. Pero si ya así, pues, ¿qué vamos a hacer solo nosotros ahí? Bueno, si pudiéramos hacer algo, pues nos vamos a aburrir, vamos a creer al bailongo. Allá me divierte uno con las hipotas. El bailongo de Navidad, mis amores. Y ustedes, chicas, ya están preparadas. ¿Qué van a hacer, mis amores? No, hombre, y no ven que Angie también pidió algo. Y Heidi me le compra la... Porque no ven que ya yo le había apartado a Angie la mudadita, mía. Solo una tiene ahí. Ya le había apartado yo la mudadita. Pero Heidi Reyes se la pone la ropa nueva a esta niña cuando la saca a ella. Yo le pongo ahí la ropita humilde. Heidi no, mis amores. Les pone la ropa... La más bonita que le haya. Y ahí les agarró los estrenos a la niña. Y veo que la rubia andaba bien guapa. Un día que llegó a la tarde y yo... ¡Ruby, esos eran tus estrenos! Para llevarla a un cumpleaños. Le puso la ropita nueva. Ay, no. Pero pues... Es algo que uno no pueda comprarle a las niñas una mudadita. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que les puede comprar uno un vestidito, aunque sea ahí... Económicos. Aquí en el centro hay ropa bastante económica. Ahí que ahí se puede hacer. Yo quería que me vieran de largo y que era la niña muy bonita. Oigan, Heidi. Esa Heidi es terrible. Que ella quería que vieran a Rubi como la niña más bonita. Y como... O sea, ¿por qué brilla ella? ¿Qué le pasa a ella que brilla más que yo? Ay, no. Pues sí, mis amores lindos. Pues miren, ya están terminando de bajar los tubos. Ahorita las veo para despedirnos, mis amores. Y ya están terminando de bajar los tubos. Y ya están terminando de bajar los tubos. Y ya están terminando de bajar los tubos.